hola bienvenido una vez más a mi canal muchas gracias por pasar por este canal me gustaría que me regalaras un like un me gusta si no estás suscrito me encantaría que te suscribieras a mi canal mi canal es un canal de las cosas que a mí me gustan hacer las gusta las cosas que me gustan las plantas entre tick tock hacer videos de tick tock hablando tonterías imitando usando audios aquí te muestro esta suculenta hermosa bellísima que pues si tú tienes con conocimiento de ella ya te habrás dado cuenta de qué suculenta nombre estoy hablando es una suculenta que cuando le da mucho el sol cambia a esos colores que estás mirando en la coronita un color muy bonito se puede yo le podría llamar como un rosita bajito entre un rosita un morado muy bajito o un color lila muy bajito esta suculenta su nombre es Echeverria Orion muy bonita por aquí te voy a mostrar al final te voy a mostrar del tiempo que yo la la trasplanté que eran unas matitas muy pequeñas e incluso algunas de ellas no ya no estaban aquí ha progresado muy bien me parece que esta crece muy rápido porque si puedes ver ya no cabe en este contenedor reciclable de jabón que yo usé porque no tenía contenedores cuando yo la trasplanté siendo unas bebés y no tiene mucho no tiene se puede ser que tiene más o menos casi un año o un año más o menos de que yo la planté esto que ves aquí es que había un un bichito un animalito que se la estaba comiendo y creo que está ya está para salirse mire ahorita hay mucha lluvia cuando hay lluvia hay que proteger nuestras suculentas también de la constante lluvia sobre todo si no tiene el substracto adecuado y por ejemplo esta no tiene el substracto adecuado esta está con con tierra de macetas normal pero he tenido mucho cuidado con el agua pero ahora que está lloviendo constante pues quiero pasarla a su adecuado substracto que aquí tenemos con perlita este ya lo tengo aquí no le puse roquitas abajo no le puse nada abajo simplemente haré esta tierra de macetas mezclado con perlita y como esta iba a ser para otra planta ya le había mezclado un poquito de canela ok que la canela es buenísimo para las raíces y para combatir hongos y para combatir algún tipo de plagiatura ok so más aparte por aquí tengo algo que nunca les he dicho o no me acuerdo si les he dicho tengo cáscara de huevo molido eso es lo que yo le voy a poner un poquito y la voy a mezclar para transplantar esta belleza acá pensaba voy a trasplantarla individuales una por una pero no quiero separar esta bella familia que hay aquí porque yo quiero que crezcan juntas y se extiendan y que mejor que un lugar como aquí una casita extendida más amplia y ahí la voy a pasar ok bueno para empezar como lo tengo en un contenedor de jabón recicar reciclable voy a cortar con una y en por los lados para no lastimar las hojitas ok vamos a empezar por acá tengo una y en cuchillita como le llamen ustedes vamos a cortar de este lado así con mucho cuidado de no cortar las hojas vean como le voy cortando de este lado ya se puede ver ahí hasta me dieron ganas de dejarla ahí como está muy contenta como que nada más recortarla en las orillas no sé déjenme ver mi preciosa hermosa miren qué belleza ay 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 me encantan me encantan las plantas hay que tener mucho cuidado con estas cuchillos porque estos cortan muy bien y muy rápido miren ya corte esta parte pues ya aquí se me está ladeando se está haciendo de lado estas miren qué belleza ay qué lindas las podría dejar aquí pero ya ya no corten de más abajo y lo que voy a hacer es que las voy a sacar de aquí mejor para que estén en un lugar mejor más tranquilas contentas y que todas estas tengan su familia ok bueno pues sí porque las plantas son una familia es como nosotros ellas cada hijito es una familia es su familia ay qué belleza ok bueno pues las voy a cambiar a ver vamos a ver cómo le vamos a hacer voy a ayudarme con un desarmador para sacar las raíces hacia arriba sin poder sin lastimarla ay se rompió una hoja miren aquí se rompió esta hojita aquí ha salido una completa con todo y raíz ustedes pueden ver eso y no le vamos a retirar nada a de abajo no le vamos a cortar raíces no le vamos a retirar eh las las la tierra así mismo la vamos a poner en el en el otro contenedor así ok yo la voy a poner en una orilla para que se para que crezca muy bonita ahí ay se le cayó otra hojita otra hojita para para replantar lo que le pongo es cuando uno las cambia hay que tener mucho cuidado porque se les van cayendo sus hojitas vean ya tengo una voy a sacar otra voy a sacar la más grande que es esta taratatán tarantá venga para acá pequeña ay no se le cayó una hojita es lo que menos quiero retirarle las hojitas o lastimarla pero miren hoy se vino con otro pedacito ok vean aquí está pues así van a ser con todas una por una retirarla y si se viene con toda esa tierrita es mucho mejor ok para que ellas no no este no cambien su no cambien su crecimiento sigan igual que no se pongan amarillas que no se pongan lentas así las vamos a ir este trasplantando todas miren por ejemplo y aquí llevo dos y así vamos a hacer con todas con mucho cuidado ok bueno y así es como ha quedado nuestra echeverría orion que creen no ocupieron todas yo creo que como se extendieron todas sus al sentarlas se extendieron las hojitas a su comodidad entonces no ya no ocupieron todas pero miren qué bella quedó esta aquí una hojota grande está muy grande le voy a poner alguna que otra piedra volcánica encima nada más para este para la decoración y que creen se me cayeron todas estas hojitas ok ok se me cayeron cuatro hojitas pero no hay problema porque pues como quedaron dos aquí que ya no hubo espacio esas las voy a dejar aquí mismo en este contenedor más aparte voy a dejar mis hojitas aquí para que ellas empiecen otra vez con otra familia empiecen a crecer aquí ok pues las vamos a poner así mis amigas amigos si tú no tienes conocimiento de una planta pero te gusta mucho te voy a dar un consejo en muchas ocasiones la gente no dice la verdad ok siempre déjate guiar por los vídeos que son antes y después y que veas un progreso de que agua o que digas que si funciona ok otra cosa también tú puedes buscar el tipo de planta que te gusta y puedes buscar cómo se cuida con los cuidados que lleva si es mucha agua si no es mucha agua si es de sol si no es de sol en la internet existen muchos vídeos existen mucho mucha información sobre todas las plantas hay apps que tú puedes bajar a tu teléfono y te pueden decir con una foto te puede identificar el tipo de planta que tú tienes búscalos online hay muchos hay diferentes y así tú tienes conocimiento de tus plantas aprendes un poquito de ellas y este vas a tener tus plantas bellas siempre que miren ya les había dicho como se puede este como se dice se pone la palabra la palabra se me fue como puedes germinar ok las suculentas muchas suculentas muchas suculentas son muy fáciles de 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 a través de hojitas otras a través de esquejes solamente sacas la hojita ok y las sientas en la tierra no la tienes que enterrar nada más sobrepuestas así 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 la dejas ahí y vas a ver que en 10 15 días tu hojita empieza a sacar sus raíces para meterse a la tierra y de ahí por ahí vienen las hojitas una tras otra una tras otra ok bueno pues aquí termina mi vídeo espero que les haya gustado mucho esta se llama echeverría orión muy bonita muy hermosa y lo que les voy a poner que les dije que piedra volcánica como esta es una maceta grande solamente le voy a poner una que otra por aquí para este sostener las matitas ay mira por ejemplo esta que se cayó que no la enterré bien para que puedan crecer y y y y